Literalmente A ver que la van a jugar Ya tío, por que no te vas a la mierda Uno sin chaleco Si Tranqui Corto uno Planta Agusty Alejandro Agusty Cubrime Uuuu Buena 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 Tiraron humo eh Afuera nadie Entra Muerto uno Guarda TT eh Dale, guarda TT igual La hace escalera porque no me fui un pela Igual hay un humo, tened cuidado No No se hagan Guarda afuera Pero esta afuera Si, estoy afuera yo No afuera no esta, esta y las escaleras de TT Buena Buena No me la diga el hijo de puta Ah, es una diga normal Usalo, 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 yo como esta Te dije esta no estaba, la sala de TT era fija Fija no? No Ya era elogia Puedes ganar los Si, no pueden ser nada Fija en el Fija en el Flashbang No 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 Oh mi madre, como nos corrió por atrás Agusti. Qué malo visto a él. No, vos nos corrió por atrás yo aquí, en elante de la mía. Ah, pero yo la vi, eh. Andá por el... Andá por el... A la izquierda, ahí, ahí. Ah, a la izquierda estaba. Buena, ven. Amigo, insta. ¿Sabes cómo...? Lo leí que estaba el otro también acá, porque yo escuché que me tiré. Está un poco complicado, igual hay uno que tiene el pin, eh. Tengo el otro acá con scout. Está afuera, Buti. No te caigas, porfa. No, me trabé a mí, no pude salir. Acá viva. Volta a mí. Esa metaste con él. Vale, Goti. Va a correr uno, guarda. Vamos corriendo, eh. Ostras, ya debe saber que yo estoy por acá. Uh, bueno. Meh. Buenísimo. Para mí no se esperaba que ya está ahí para mí, no sé. Ahí puede ser. Se la shifteó igual a muerte, a muerte. Una afuera, Gusti. En el hueco. Muerto. Inicia, Gusti. ¿Qué me das? Voy a tirar fuego. Me tengas de chulo. Encima te traba, me estás estoqueando. Joder, puta. Están las dos afuera. Uh, es más malo que no sé qué amigo. Tiene un calambre en el dedo. Agarró. Para atrás, para atrás, para atrás. Tiene auge, tiene cuidado. Puntame arriba, Gusti. Otro tuyo, otro tuyo. ¿Lo escuchaste? Puntame arriba, Gusti. Puntame arriba, Gusti. Se subió a la caja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hace cuánto que no juegas, hijo de puta? Una banda, estoy diciendo. De que... De que viene de tu casa. Fua, mi niña. No, 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 no. No, 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 no. No juegues malo, perdí ahí. Guarda que pueden correr esto. Una en el hueco, escalera. Una afuera, una afuera, lo escuché. No descara afuera. Un hijo de puta. Paso, Gusti. Espérate. Muerto uno. Como te lo tengo. Buenísimo, macho. Uff, qué tensión, ¿no? Ah, vos... Vos a que me imagines que viene otra estúpida por atrás, amigo, porque... Como no apareció ni alguien... Ni por el otro pasillo, se está ido por atrás, fija. No, no, no... No, 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 no. Un dedico. Un dedico. Un dedico. Un dedico. Y yo no lo he matado. Y yo no lo he matado. Lo he matado. ¡Me matado en el pecho! No me matado en el pecho, chacana, amigo. La verdad es que la arreglé en qué. Me apunté en el pecho, todo. Me maté en el pecho. La misma, la misma. ¿Qué es este humo, hijo de puta? Uh, amigo, lo corría. Afuera. Se volvió el estúpido, jala. Me parece que venían juntos. Sí, venían juntos. Por el nombre. Sí, el nombre es mío. Nos hicimos más, es increíble esto.